El negocio marcha al 100, un saludo si me ven, mi apellido Monteverde, Oscar Pazona mi gente La termoeléctrica, salgo retirado palomía, ahorita son como las 6.40 de la mañana Espero que les guste el video, se suscriban y lo compartan palomía Ahí le vamos a ir grabando el recorrido, desde que salgo hasta que llego allá Si Dios quiere palomía, ahí estamos Pues así está el rollo plebes, ya voy a salir, ahorita voy a pasar por el Chalán Ahí está, paso por el Chalán palomía Son 7, 8 de la mañana Quedamos de estar a las 7 y media en el lugar Pues yo creo que si llegamos a tiempo palomía Porque en esta chamba, para poder tener chamba, hay que ser puntuales Hay muchas palomías que dicen, no tengo chamba, pero por qué Porque le dicen, llega a las 7 y media y llegan a las 9 o no llegan Entonces pues, como en todo, hay que ser puntuales palomías Pues nos vamos Nos vamos palomía En mi caso a mi no me gusta el café No, ahorita tengo más de 15 años sin tomar café Entonces lo que tomamos, a pesar de que es temprano, es agua Y ahorita como todavía hace un poco de calor, es agua helada Es agua helada palomía Ahorita voy a tomar porque traigo una C Pura agua palomía, agua heladita Está bonito, nomás que ya tenemos Buenos días, cámara, buenos días Oye, hay 3 perros ahora, ¿cómo está eso? Ahorita voy a tomar, tirarlos Es la única solución, si lo tiramos ahí por hasta y fuera, se va a venir le juega a chingar la iba a estar echando tu voz es un desmadre, tira los platos en la casa los quiebra, encarga las matas tu cara te cae en el corredor de 10 a 12 de la mañana dale de comer pues, para que no... si, lo siento todo en la casa llegan, llegan todos, ya es una sargonza es una cincadera que no eres hay uno que sigue ahí aja ay, ya está para regalarlo esta bonito ta linda si quieres llegamos ahí tornafago se lo quiere el se lleven varios pero se quiere que lo quieres de no los llevamos, ahí pasamos ahí no mas ahi Si, pues llegamos y le dicen, oye, quieren a este perro, es mío a la casa, pero es travieso. Es muy travieso. Acá la tenemos que no hay mata, no hay tierra. O si quieres, vamos allá donde vamos, al rancho, y allá a lo mejor lo quieras. Si no, lo traemos y lo dejamos en la locura de regreso. No es para no perder el riesgo. Exactamente. Eso, no más. Si. 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 ¿Para qué va a salir? A ver por ahí. Si, para grabar, para grabar por la calle, hacia el tráfico. Ellos de regreso lo dejamos con la casa y no lo adquieren allá. Porque aparte ya traemos el tiempo medido. Ya va el maitro de la hora de, de ecuación. Ya va, mira. Ya va, mira. Y la cosa es que está limpio. Si, se ve. No tiene sarna, que perro es en el... Ya va, tiene ojos bonitos. Si, si no, mira que perro allá. Me va a haber dejado, pero... Hace que se suelte el otro. El colchón de esos tiras. El colchón de esos tiras. Tira los papeles del baño. No es mal. Ya, cabrón. Si, llegó solo a la fregadera. Quedó solo. Pero... Y mira, es que no lo vendieron. Ya lo va a vender. Pero, ¿quién lo va a querer comprar? No. Unos 200... Unos 200 pedos que es. Si, pues así. Pero aquí tiene buena pinta. Para decirles allá, ¿no? Unos 200 pedos. Unos 200 pedos. Unos 200 pedos. Unos 200 pedos. No, pues dile, pues a ver si... Cala. Cala por el que está al Cisipa. Y ya... Y ya... Es para el que le juega el rancho, ah. Si, si de plano no te dan nada, pues... Se lo regalan. Ja. No, y había unas perras que también llegó sola. Ah, aquí la tiró un primo mío. La tiró un primo mío. La tiró un primo mío. Si no fuera un desmadroso, no... No la hubiera traído para acá. Pero... Un cocinero. Pero la vengo acomodando aquí. Acuérdate que la compré y no la he usado, pues. No la he usado. No la he usado. Por decir, ya... Y es que necesito ir a comprar otro celular, porque el mío ya está grabando muy pedo. Muy borroso. La verdad que fui a México, no creo que salieron muy bien a... La grabación. Lo poco que puede grabar, no creo que salió muy bien. Si, si, vuela. ¿Ya siguen saliendo? Si. Vuelo y chistado Vámonos Vuestro no está en el Insta porque patinó, cámara Ah, pues ahí viene Los que vienen atrás son ellos Ahí viene Y a lo mejor no coloreste en el camión porque le cambié el camión Chac, chac, chac Ahora sí van a decir, miren atrás de nosotros porque aquí a veces nos perdieron ¿Se acuerdan? Aquí a veces nos perdieron Y a ver, lo vamos a alcanzar A dar vuelta, palomía ¿Ya puedo sentir que no pende? Sí, este no aparece lo que traíamos Ya se parece para otro Más más que luego nadie me sale a la pieza Más vale andar despacio No, ahorita vuelan las carreteras ¿La pipa es carretera? Sí, más de cuenta de carretera Muy rico A ver, sin gas Hay un perro, qué buenísima perro aquí Realmente llegamos al destino palomía Llegamos a llegar acá Luego en este se nos hizo cortito En el otro, ¿corre? Y aparte nos colchamos Baja el perro para que le dio Con le dio primero, ¿por qué? Ah, tío, le corta la mamá, ¿qué? Miren el perro de este camarada, mira dónde anda ¡Ey! Bájate, bájate, bájate ¿Ven? Vete Huele sin gas de vento Ya verán la fachada, palomía, para el perro Este, me voy a meter ahí Voy a hacer maniola Ahí para que vean como batallo para Para hacer maniola Pero qué Pero qué Voy a meter Tened 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 metaphor Voy a meter Tened 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Porque ha cortado no va a llegar a la lana. Gracias.